Me conoces súper súper bien, tú me viste y te subiste al tren Todo todo vale contigo, Dios les bendiga Oye mi amigo, lo ando bajito, porque cuando uno se levanta temprano Hace eso de hablar así bajito Dios les bendiga, bueno hoy es lunes, feliz inicio de semana Yo no sé si el vlog de hoy lo voy a poner con el de ayer Porque ayer grabé muy poco Pero estamos despiertos temprano porque Chicas nosotros teníamos una cita hoy para ir a ver una casa a las 4 de la tarde Pero yo tengo una reunión con los asesores de YouTube Y mi reunión es a las 15 horas Que creo que son las 3 de la tarde o la doy pico, no me acuerdo Yo tengo una reunión a esa hora A mí se me había olvidado y ayer me llegó la notificación O yo te la mandan un día antes Recuérdate que tienes reunión mañana a tal hora Ay yo dije, ay Dios mío Pero si es a esa hora, después que yo salga de ahí No me va a dar tiempo a llegar allá A mí no me gusta si yo hago una cita Yo llegar tarde ni nada de eso Chicas yo trato, trato de yo no llegar tarde Pero entonces saben que aquí en nuestro país Bueno pues yo llamé a la abogada Con la que me iba a mostrar la casa en el día de hoy Y ella me dijo, y que tú crees si lo hacemos en la mañana Y yo dije, ah pues perfecto Aunque yo sabiendo que en la mañana, chica Salir de aquí, de aquí de mi casa Ese pedazo, esto es un caos Pero entonces lo que Kino y yo dijimos fue que no íbamos a levantar temprano Yo estoy despierta desde las 5 y media de la mañana Ya son las 6 y algo, ya nos vamos Nuestra reunión es a las 10 Pero nos vamos a las 6 y media Ya Kino está listo, ya lo que voy a colar el café y nos vamos ¿Por qué? Porque yo sé que es mejor yo quedarme allá por ahí esperando Voy ahí para mi mami a ver si me arreglo una blusa Y es mejor yo quedarme por ahí esperando Que yo salí de aquí y dije, ay yo llevo en una hora, en hora y media No, para yo coger para allá hay que salir con tiempo Porque tú te puedes topar un tapón de 2 horas Así, literal Entonces, ay me bebé mi pastilla Mana, ayer se me olvidó tomarme la pastilla de la poción Porque como yo ayer no bebí café A mí se me olvidó ¿Tú sabes lo que es eso? Yo sé que me van a regañar Mi cabrón, eso no se te puede olvidar A cada rato me pasa eso Y Kino me pelea por eso Pero yo no sé Y yo la tengo ahí, miren, para eso mismo Yo la tengo ahí Pero la voy a poner aquí donde está la taza del café Voy a poner el cafecito Y hablamos ahora Papi, ya sal Vengan a darle buenos días a las mujeres Ven, sal Dura 20 años para salir Me dice, Dike Levántate Oigan, me dice Tú duras mucho Levántate tú primero ¿Cuál día? Dura 20 años para salir, muchacha 20 años Yo estoy despierta, amor Oigan, yo estoy despierta desde las 5 y media Sabe por el café Buenos días, buenos días Por la mañana Aquí le tengo su cafecito Este es el mío y este es el de ustedes Sí, que la verdad me quitó mi café para él hacer eso Buen día Bendiciones para todas No, pero tú no te lo estás tomando todavía Y como dice yo soy Esteban Café con pan Café con pan Café con pan Café con pan Yo soy Esteban, ¿qué canta ese? Yo soy Esteban, sí No, esa canción Ahí siempre sacan un número rarísimo Sí Yo soy Esteban, es Jesús Yo estaba una muchacha cuando yo cantaba Estaba pegado Yo soy Esteban, en la patrulla 15 Pero fue esa Chica, miren el tapón ya que hay Miren de aquel lado Ese tiene rato que no se mueve Nosotros estamos frente a la casa Frente a la casa estamos ¿Por dónde nos vamos? Por allá, por el lado alto Yo ni sé Yo quisiera volar Por eso Si tuviera una turbina Una cosa que se levanta Ay, Dios mío Oye, el cosa de aquí a allá Nos da una hora y pico Pero yo le aseguro a ustedes Que cuando nosotros corramos un poquito allí Empiezan a cambiar los minutos Y va subiendo Y va subiendo Y nos van dando más horas Y más horas Pero nada Gloria a Dios Por eso nos vamos a salir a esta hora temprano Porque sabemos el tiempo que se nos va a llevar Miren Yo le puedo dejar la cámara ahí Para que ustedes vean Ahí esa pobre Mire, ella está echando un sueño ahí Mira, mire Ella echó un sueño ahí Ella Viste cómo hizo Puso música la pobre Echó un sueño ahí Se quedó dormida Ay, hombre A lo mejor se levantó temprano Por eso vimos los tapones Y lleva el niño como para la escuela O la niña Es una cosa estresante Los niños que entran a las ocho Y tú a las seis de la mañana Tienes que andar con ellos a rastro Sí Para que ellos puedan llegar a tiempo Yo me recuerdo que nosotros Cuando éramos muchachos Yo vivía Por el Faro a Colón Hay mucha gente que no van No van a entender Pero otras sí Porque conocen esta ciudad Yo vivía por el Faro a Colón En esa avenida ¿Cómo era que se llamaba en ese tiempo? Esa avenida No me acuerdo en ese tiempo Cómo se llamaba Antes de que hicieran el Faro Nosotros vivíamos para allá Y yo estudiaba En la Santa Isabel No, en ese tiempo Yo no estudiaba en la Santa Isabel Cuando yo estudiaba en la Santa Isabel Nosotros vivíamos por meteorología Y nosotros caminábamos todo eso Todo ese pedazo A pie Mucho a pie Cuando nosotros vivíamos allá Por cosas A donde nosotros íbamos Era la iglesia de Villa Duarte Y nosotros bajábamos Todo eso a pie Porque Casi no había transporte No había casi carro Por ejemplo Tú tenías que esperar mucho Para que pasara un carrito de coche Y eran muy pocas rutas Habían calles Donde no habían rutas Pero hoy día Uff Miren ustedes Están descargadas Qué bien Para que no vean a mami Que mami te mata Pero ella le va a dar Los buenos días Dárselo de día ahí mami Buenos días Buenos días Ella estaba durmiendo Yo estoy quedada despertada Llegamos Son las ocho y pico Le trae reunión a las diez Pero para ustedes saben Para no llegar Llegamos temprano Y vamos a esperar aquí Donde mami Hasta que nos llegue la hora Yo estoy revisando Porque yo no A ustedes les pasa como a mí Oigan ¿Cuántas? Ay Dios mío Plaza Jó Papi Mírame Papi A mi favor Esa es la factura De esta muchacha De las ramas Mira a ver Yo trae la de las ramas A usted en las ramas Ah Ah Está bien Yo la dejé Para que no se traiga Mami va a colar su cafecito Ahora Oye Matilde Allá estaban haciendo Los cuentos Oye No Yo fui Antes de ayer Tras ayer Oye Allá estaban haciendo Los cuentos En el salón Dije que mami Gasta 200 En arreglado En arreglarse 200 Y le quita Tres cervezas De uno y medio Le quita la comida Y la manda a comprar Patilla Dice ella Ay yo no dejo A mi loca Dice Matilde Obligado Y tú no le quitas Los cuartos De cerveza Pero mentira Que es ella La primera Que va Oye Si Ella va Para donde La mamá De Karen Ella lo que Le deja Es perdida A la pobre Kenia Dice Kenia Mica ya viene Se pone Tinte Se hace Entonces Yo no le puedo Cobrar más De 400 200 pesos Un arreglado Que vale Mil o mil y pico 400 Pero de esos 400 Kenia le compra Desayuno Comida Cerveza Y pastilla Dice porque hay una pastilla Que esta usa Que por donde Kenia que sale Más barato Y Kenia que se la compra Dijo yo Tú que te dejas Cubia De mi mamá Y me da Y me da Gostero Si Le de el pasaje Dijo yo Todo lo que Le dejé Es perdida Le estaba yo Diciendo a mami Que yo Que yo Yo eso no lo grabé Allá Pero yo le dije A Kenia Oye Desde que me mudé Para este lado Para que que vengo Que tú y yo Nos estemos matando Porque oye Es verdad Nosotras Estabas buenas Hermigas Mami Pregúntele a mami Nosotras Nosotros teníamos tiempo Que no nos hablábamos Ella y yo Kenia y yo Pero yo voy Como si nada ha pasado Y así viví toda ella Como Los otros días Nosotras teníamos mucho Que no hablábamos Y ella me tiró Para decirme Que la niña Quería irse a pasar A vacaciones Dice Mira Dile a Mica Que venga a buscar A la muchacha Para que se la lleve A la hermanita De Carolina Pero Kenia y yo Eh No peleamos Dice Por cosas Como les digo Nos ponemos guapas Por ejemplo Si yo les llamo la atención Por algo de la niña O de Carolina Entonces ella deja de hablarme Pero yo no debo Ah no Yo se lo digo Si tengo que decirle algo Entonces por eso Es que no Nos ponemos así Pero nunca Es que hemos peleado Por la niña La chiquita Yo le he llamado La atención Mami Subió tu café ¿Por qué? Oye Pero Jehová Tenga misericordia Mami Yo no iba Pan de Kenia Yo estaba viendo Casa Y una persona Me canceló Y yo estaba Donde Carolina Y le dije a Caro Ay Dios Yo había sabido De bulto de bebé Mensaje oculto Que yo vivía aquí Que yo no te buscaba Y que yo no te grababa Yo sabía venir aquí Y no grabarla Porque a ella Hay días que a ella no le gusta Cuando estoy aquí ya Con ustedes Ah Ah ¿Ustedes ven? Si Cuando le hacemos algo No Cuando no le damos algo No ¿Qué? Matiel ¿Es así o no es así? Ah no 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 sé por qué Es un problema Mírame Cállate Matiel Te amo Mamá Te amo Matiel Matiel Di la verdad Es cuando le hacemos algo O cuando no le damos algo Dilo Es una víctima de ustedes Esa mujer Esa señora una víctima Ustedes saben Por qué yo soy silla Porque tú Cata mucho dinero Y otra cosa Ajá Oye 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 Y qué Y qué Y no me ayudaste a coger Este apartamento Y que eran Nada más Dos mil pesos Mamá Que ella quiere mudarse De aquí Pero Marobi no quiere Que ella se mude todavía Mana Porque nosotros queremos Comprarle un lugar Donde ella esté tranquila Y no vuelva a pagar Mamá Dice que no mete Su cuento En tierra de nadie En tierra de nadie Y yo para Hermana Ella Para tierra de dueño No voy ¿Para tierra de dónde? Oiga Hermana Ella lo que pasa Que se quiere mudar de aquí Pero ella está sola Nosotros le decimos a ella Que se quede aquí tranquilita Hasta que podamos Comprarle un lugar Donde no haya que pagar más Ustedes me entienden Donde ella Tengo un apartamentico Chiquito Pero es que ella No hace Ella es desesperación Chica Ajá Ustedes han visto Cuando Colón Baje el dedo Es que ella Desespera Mana Ella es así Ella es así No se lleven de ella No vengan a decirme cosas Que es que ella Tiene que esperar El tiempo de Dios El tiempo de Dios Es perfecto Pero el punto es Espérate No me venga a desviar No me venga a desviar El punto es El punto es Espérate Que yo tengo que Defenderme delante de ella Porque si yo lo hago fuera Mucho Eso sí Hoy ella va a dormir Como nunca Ajá Sí, sí Porque ella tenía que Sacarse de eso ¿Se desahogó? De todos los meses Ella tuvo que Hoy ella Agua el regula ¿Viste? Jumura el maquillero Yo tengo que hacer comida rara ¿Qué es lo que? ¿Por qué? Ella lo consiente De todo Dice Vete el percuchillo Que yo tengo que hacer comida rara Mami ¿Cuál es comida rara? Tú le haces a él Que tú no le haces Pero venga acá Tú ve lo que yo te estoy diciendo Mara Oiga Si tú a él Le haces comida rara Y tú a él lo consiente ¿Por qué tú no le dices a él Que te dé lo que tú me estás pidiendo a mí? No Ah Porque le haces Que yo Verdad Pero Sacufatura Dígale a él Mira la cara Qué moso Qué bueno Ahí bajó ella Porque ya sabe Ok Déjame desesperate Déjame defenderme Me dejaron mensajes Chica Me dejaron mensajes Aquí en los videos Y me dejaron En una cosa que yo puse Demándame mensaje oculto Me pusieron varios mensajes Sobre eso Mami no sale Hay veces Hay veces que yo vengo aquí Yo he venido Y oigan 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 mana Oigan lo que yo he hecho Que muchas que van atentas Y ven todos mis videos Lo saben Que yo a veces digo Ah voy a llegar de mami Y le grabo Cuando ya yo salgo Allá abajo en el carro Y le digo Ay ya me fui de donde mami Yo no debería de poner Esos clips Pa' qué Pero yo lo hago Porque no quiero que Por eso mismo Por los comentarios Pero nada más me ven Cuando yo llego Y cuando me voy No me ven aquí adentro ¿Por qué? Porque miren Mi mamá tiene días Mi mamá tiene días Que es por su enfermedad Y eso Ella tiene días Que ella no hay Con quien le ponga la mano Como dicen Comúnmente Ella tiene días Mala que Que no hay pa' nadie Que ella no está en nadie Que ella Entonces yo no la voy a mostrar así Yo no la voy a mostrar Con una cara O que está triste O que está aburría Pa' que después Estén diciendo cosas No Entonces Yo me limito Antes Cuando Yo empecé a hacer los videos Yo hacía eso Que yo la mostraba Como sea Entonces después Venían a dejar Muchos comentarios La atacaban Y eso a ella La hacía sentir mal Cuando ella leía Esos comentarios Entonces yo mejor No la muestro Yo la muestro Cuando ella está alegrosa Y cuando yo veo Que ella está Porque la grabe Tú ve hoy Ustedes saben Que yo estoy aquí Pero yo no la saco Porque Ella está en bata Entonces ella Es una vieja Que se siente fabulosa A ella no le gusta Que la saquen Si ella no está arreglada Ante puerta Que se enciende Ante puerta Que es sencilla Si ella no está arreglada Ella me dijo No me ponga en la miniatura Que en la miniatura Yo siempre salgo fea Entonces Por eso hay video Que quizás Yo haya venido aquí Ustedes no la ven En la miniatura Ni nada Porque la doña No le gusta Entonces Esa es mi defensa Ajá Primero hay que estar A ver Yo no salí Uno Después que está viejo Y uno de arrugas Dije que vamos Oigan Dije que vamos Yo no sé Si es después Que yo me mude O cuando es Dije que vamos Para el estudo De la piel Porque ella se enteró Que ellos quitan Esos pellejos De ahí O la grasa Ah la grasita de ahí No Si eso si Mami lo quitan Y la grasita de ahí Esa de ahí Lo quitan No no Es esto Mira como hoy Me amanece Y me dije Que el coso Me dijo Usted va a tener Con el tiempo Saca y se salgo De ahí Es un líquido Pero en el El transcurso del día Se te va quitando No 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 A veces Hay días Tú ves cuando yo duermo Pero a veces Lo Se me llena Y si yo me pongo A dar el masaje Ahí Tú ves Que me dicen Que me den masaje Pero no se puede Dar masaje seco Tienen que ponerte No no yo sé Y siempre con esto Dodeo Mami así Mírame Se me va para ahí arriba Y se me ponen Sus ojos así Porque te lo hincha De darte el masaje No Cali Que es como Que se me corre Es agua ahí Pero ellos lo quitan Yo sé que lo quitan Ahí Porque yo Yo conozco Una persona Que se quitó Esto de aquí Se sacó un poquito De esa grasita Sí Porque Como Porque yo no lo voy a hacer Por lujo Yo es que Que eso Esto más a veces A tan me molesta Yo veo Mira mami Esto fue lo que te traje Déjame Mira Yo iba a hacérselo yo allá Le iba a cortar ahí Y le iba a hacer un ruedito Así hecha De cuál De ese negro Pero yo te di un vestido A ti parecido a este No 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 Yo te estoy diciendo la moda Yo tengo un vestido De cuadro No Yo te di a ti Un vestido negro Como este A mí A ti linda Eso tiene ella Que ella da la cosa Pa'lante Y dice Que me da a mí Pero y pa' qué Yo me voy a robar Lo que tú me das Oye Oye Esta Manas Yo amo esta blusa Pero oigan Yo no soporto eso Yo no soporto Esa es Esa arandela Pero eso es pa' hoy Si pero dime Que lo como Que la quite Que se la quite Le quito Le hago un ruedito Y le meto el heladero Ajá Mira Es más mami Mira Porque eso queda arrugadito Tú agarras la mochada Y ahí mimito Le doblas Y le metes una costura Ajá Ahí A ver Eso Yo la traje Yo lo iba a hacer yo Pero dije Capaz la daño Déjame llevársela mami A mí me encanta Esa blusa Chicas mami Mira Yo Entonces yo Yo tengo Un chalequito Negro Y yo me lo quiero poner Con esta blusa Para hacer una idea De outfit Me voy a poner Activa Activa Pide Que Mami ¿Por qué tú no te pones ropa? ¿Por qué tú no te pones ropa? Para que vaya con nosotros A ver aquella Vamos Yo voy Mira Tú sabes por qué Porque como que Que el enemigo Te ha puesto Que ninguna casa Te gusta Hay que reprender Eso En el nombre No, no es eso Mira La que vamos a ver ahora Yo tuve un sueño Con esa casa Esta mañana Cuando lleguemos allá Vamos a ver Lo que la señora Me responde Y ahí yo te voy a decir Si eso es de Dios O no Ay, mi niño Tú ves Y te quejas de mamá Mira Mira Ya está bajando La barriga Chicas Ya salimos de la casa Vamos Ahora Le voy a mostrar La casa Que estaba allí A mami Se la vamos a mostrar Antes de Porque la señora Va a llegar Un poquito tarde Yo la entiendo Mana Porque como les dije El transporte Ella me dijo Que está como Un poquito retirado Miren Antes de continuar Con este vlog Quiero pedirle La oración Porque yo sé que Yo tengo una mujer Y ahí guerrera Wow Mira Cómo me paran los pelos Yo tengo una mujer Y ahí guerrera De oración Y yo quiero pedirle La oración Por Rosaura Rosaura es la madre De dos de mis suscriptoras Y ella está interna Ha tenido varias complicaciones Sí, está en Estados Unidos Ha tenido varias complicaciones De salud Y ella mandó A pedirle la oración Mami ahora Me acordó Mami me dijo Dile a las mujeres Que oren Porque ella ha seguido Como complicada Entonces mana Miren Pónganla en sus oraciones Ella se llama Rosaura Para que Jehová Sea con ella Y que Jehová Tome dominio y control De toda situación De su salud Que el señor En este momento Sea tomando dominio y control Ema para adelante Papi Así que ya ustedes saben Pónganla ahí En sus oraciones Mana Ya le mostré La casa a mami Ella va a dar Su humilde opinión Vi que Mi humilde opinión No, yo Yo no sé Yo me gusta Usted la vio bien Porque si a usted le gusta A mí me gustó ¿Tú sabes por qué? Porque Está ahí encerrado Está la solución Tener el día entero Las puertas grandes abiertas Es que no tú sabes Que si la marquesina Está abierta Estamos trabajando Se abre para aquel lado Se cierra Que el poco Se entero Sí, porque hay otro Hay un portal Ahí que cierra Sí La marquesina Está abiertas Y lo demás Está cerrado Pero se entra Por la marquesina La casa ¿No es verdad? Sí, sí Se entra por ahí Tiene una puertecita Porque ahí había un negocio Ahí había un negocio Yo encuentro Que ese no No hay problema En eso Chicas Vinimos a ver la casa Voy a empezar a grabarle Desde aquí Miren Esta es la marquesina Hay unos vehículos guardados Esta es la entrada Este es el frente Y esta Es la galería Miren Es bastante grande Entonces Como esa está cerrada Vamos a entrar por aquí Por la marquesina Entonces Por aquí Miren Esta es la galería Esta es la entrada principal Tiene este ventanal Y aquí ven Esta es la sala Y ese espacio Allá el comedor Tiene atrás Esa galería También Allá tiene la cocina Se las voy a mostrar ahora Entonces Aquí en este espacio Vamos a las habitaciones Vamos aquí Primero a esta Hay muchas ventanas Para ventilar Y todas están aseguradas Aquí está este baño Miren Ese es el patio Y aquí está esta habitación Tiene muy buen tamaño Uy sí Y tiene Estos clóset Miren Son bien grandes Los clóset Entonces Si vamos por aquí Salimos Ya vieron Tiene dos cosas Vamos por aquí A donde está El cuarto principal ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el principal? Me imagino que ese Entonces Aquí está otro baño El cuarto principal No tiene el baño adentro Sino ese que está ahí Aquí está el otro baño Y para este baño Son estas dos habitaciones Aquí tenemos otra Ventana Estas habitaciones Son un poco más Pequeñas Pero igual Tienen buen tamaño Y estos son los clóset A mí me gustan Este tipo de clóset Y Vamos por aquí Esta es la otra Que es la más pequeña Que yo la usaría Como oficina ¿Eh? ¿Qué hay? Miren Entonces volví Y salí a la sala Y aquí tiene Como esta terraza Que es bien grande Miren Tiene esta terraza En la parte de atrás Así aquí Para llevar gas Sí Allá hay una casita Que es para la bomba Y miren el patio Una mata de guayaba La instalación del gas Ah, la instalación del gas Sí Ay, aquí Me encanta Porque yo me imagino A los niños Aquí jugando En este patio Y poniéndole Una piscinita ahí Me imagino eso Eh, a esto hay que darle Una lavada Entonces Miren Voy a mostrarle la cocina Esta es la entrada De la cocina Y es así Los gabinetes Me gusta que son bajitos Eh, una de las cosas Que Que me Sí, pero a mí no me gustan Esas cenefas de caoba No, mami Yo se las quitaría Yo las quito Y las guardo ¿Se las guarda? Tiene esas cenefas En todos los lados A mí me gustan No, yo se las quito Toda Sí, la tranquilo Miren, chica Tiene muchas gavetas Y las gavetas Son bastante grandes Miren Para guardar No tiene despensa Eso es lo único Que no tiene despensa Pero Eh, como él tiene Muchos closets Y muchas cosas Yo Haría La despensa Aquí En el cuarto de servicio Por aquí se sale A la ¿Cómo es que se llama, mami? A la marquesina Y este es el cuarto de servicio Que tiene su baño Miren Y este es el área de lavado Está todo protegido Con vela Y este es el área de lavado Y aquí nos dio la vuelta Allá Miren, él está Él está comiendo Coyaba Jeje El patio es bien grande Este es el área de lavado Espérate, mami ¿Te gustó esta, mami? Sí Me gustó Y no me gustó ¿Por qué? No sé Ella es grande ¿Mhm? Ella es grande Sí Oigan Muchacha Mami está cogiendo Las medidas De las cortinas ¿Cuántas hojas Que yo necesito ahí? Cuatro Una, dos, tres, cuatro Ay Y una, cinco Seis Se lleva mucha cortina ahora Seis, siete, ocho Nueve Nueve por tres Nueve por tres Veintisiete Veintisiete ya No, no relajes No, pero yo ahí no pondría Ahí sí Oye, pero Una cosa La abanita no va a hacer nada Aquí no me dijo Que le mostrara A ustedes hay que le mostrará todo esto para acá vamos a mostrarle miren hay mi madre cuántas tablas para los cabellos qué linda tanto todo esto es oye los perritos aquí van a estar miren eso sí que esto necesita una lava que había que comprar dos mangueras porque la manguera para acá no alcanzan y no veo llave no yo no he visto allí es que yo veo una miren ya está el patio miren todo el patio que tiene y ahí hay chinola es una chinola y este guayaba y aquí no se comió una miren bueno esa esa cosa lleva poner baterías y pones inversor y es y y y y y y